que él no pudo estar aquí presente y pide disculpas. Hoy Laurent está compareciendo ante un juez en París a raíz de una demanda por difamación presentada por una empresa minera en contra de Forbidden Stories tras una investigación llevada a cabo en Guatemala, así que era importante para él representar la organización. Forbidden Stories, si tal vez no conocen, es una organización, una red de periodistas de investigación cuya misión es continuar y publicar el trabajo de otros reporteros que han sido amenazados y silenciados por su trabajo periodístico. Cuando un periodista es encarcelado, desaparecido o asesinado, Forbidden Stories intenta con aliados locales retomar las investigaciones y trabajos que esas y esos periodistas venían haciendo al momento de ser silenciados. Se trata del único proyecto con este tipo de misión en el mundo. El día de hoy les quería presentar una de las últimas investigaciones de Forbidden Stories llamado El Proyecto Bruno y Dom, o Dom y Bruno. Me imagino que tal vez ya conocen o han oído hablar de esos casos que tuvieron una gran repercusión internacional en el 2022. Durante el funeral de Don Phillips, su hermana Sian dijo que Don murió porque intentó contar al mundo lo que estaba pasando, ocurriendo en la salva tropical y sus habitantes, y que hay que contar esa historia. Es eso que intentamos hacer con un consorcio. Forbidden Stories es un proyecto, perdón, coordinó este proyecto durante un año con el apoyo de un consorcio conformado por 16 medios de comunicación y 50 periodistas que se unieron para continuar el trabajo de Bruno Pereira y Dom Phillips sobre la destrucción de la Amazonia. Sobre la investigación en sí, y para contextualizar un poco, Don Phillips era un periodista inglés corresponsal del periódico británico The Guardian. Él vivía en Brasil desde hace más de 15 años y él cubrió extensamente el tema de la Amazonia y estaba a punto de publicar un libro sobre la región llamado ¿Cómo salvar la Amazonia? Pregunte a los que saben. Su amigo y guía Bruno Pereira, brasileño, era uno de los mejores especialistas en comunidades indígenas de Brasil. Conocía este territorio mejor que nadie. Fue precisamente durante un reportaje en el Valle del Javari, cerca de la frontera con, en la Amazonia brasileña, cerca de la frontera con Perú y Colombia, una región convertida en guarida del tráfico ilegal de madera, de drogas y recursos naturales. Fue en aquel viaje cuando ambos fueron brutalmente asesinados. Dom, con el apoyo de Bruno, llevaron a cabo un profundo trabajo de investigación para documentar la explotación sistemática y destructiva de la selva amazónica y sus recursos. Un delito medioambiental que nos concierne a todos. Cada investigación del consorcio arroja una nueva luz sobre este tema crucial que es el saqueo de la Amazonia. A nivel metodológico, todo empezó con una llamada entre Laurent, el fundador de Forbidden Stories, y un periodista llamado Jonathan Watts, que es el editor de la sección medioambiente del periódico The Guardian. Jonathan Watts era basado en Brasil y gran amigo de Dom Phillips. En aquella llamada, en este momento, Dom y Bruno habían desaparecido en la selva desde hace unos días y Jonathan ya había colaborado con Forbidden Stories en otras investigaciones llamada Green Blood y conocía precisamente los temas sobre los cuales Dom Phillips estaba trabajando y el porqué de su misión en el barrio del Jabari. Se decidió, a partir de la oficialización de la muerte y la identificación de los cuerpos y la oficialización de la muerte de los dos, se decidió, Forbidden Stories decidió, montar un equipo de 16 medios que trabajaron en esa investigación, siendo The Guardian de Inglaterra, TV Globo de Brasil, Expreso de Portugal, Amazonia Real de Brasil, The Bureau of Investigative Journalism de Inglaterra, Abraji de Brasil, Ojo Público de Perú, Paper Trail Media de Inglaterra, Reporter Brasil de Brasil, Le Monde de Francia, Globoplay de Brasil, y OCCRP, que conocen también, y también unos medios de Suiza, de Países Bajos y de Austria, junto con el periódico brasileño Folia de São Paulo. Don Phillips conocía a mucha gente, muchos periodistas, era una persona muy querida, también era un contacto, una fuente para muchas otras personas. Es bastante raro encontrar una persona tan conectada y apreciada por su humanismo, y esto lo comento porque facilitó el trabajo del consorcio, sin ninguna duda, muchos periodistas que lo conocían, querían homenajearlo a través de este trabajo, y obviamente también a Bruno Pereira, querían seguir con el trabajo que estaban haciendo en la selva. Los periodistas de Forbidden Stories, perdón, sobre la metodología, la idea era crear grupos de trabajo entre medios internacionales y medios brasileños que tenían un mayor conocimiento de la realidad de esa zona, muy hostil, así que se crearon grupos, pequeños grupos que estaban trabajando, investigando por pistas, y los leads de la investigación, por ejemplo, los periodistas de Forbidden Stories, trabajaron con Amazonas Real, y la OCCRP sobre el tema de la pesca ilegal que ellos venían investigando en este momento. El consorcio también se reunía una vez por mes para discutir sobre los avances y pista por pista, cruzando informaciones y dialogando sobre lo que había aún por hacer. Y las publicaciones salieron después de un año de trabajo, un año del asesinato de Don Phillips y Bruno Pereira, en tres partes. Los miembros del consorcio publicaron las tres investigaciones, pero también sus propias historias derivadas del trabajo colectivo. Los artículos del consorcio fueron publicados en siete idiomas, portugués, español, francés, neerlandés, alemán, inglés y árabe, y tuvieron gran repercusión a nivel internacional. Aquí pueden ver las tres grandes investigaciones que publicamos. A nivel de las revelaciones, sobre el tema de la deforestación y el acaparamiento de tierras, y los que llamamos los ladrones de tierras, Forbidden Stories y Deportor Brasil se concentraron sobre un personaje llamado Agamemnon Meneses, un terateniente con estrechos vínculos con el poder municipal y federal, y uno de los principales sospechosos de los gigantescos incendios que desmaron la Amazonia en 2019, y recibieron cobertura mediática mundial bajo el nombre del Día del Fuego. El consorcio reveló un sistema organizado de acaparamiento de tierras presuntamente orquestado por este poderoso personaje y nuestra investigación demostró que su yerno registró al menos 600 parcelas en el cadastro rural de las cuales casi 75.000 hectareas estaban en áreas públicas y protegidas del estado de Pará en Brasil. Foria de São Paulo por ejemplo descubrió que el teniente alcalde del municipio de Sinop en la Amazonia registró bajo su propiedad 10.000 hectareas consideradas pertenecientas al pueblo indígena de los Callavis. Este personaje lleva 30 años ocupando esas tierras. También descubrimos y publicamos que decenas y decenas de terrenos en el corazón de la selva amazónica estaban a la venta en Facebook pese a las promesas de Meta de prohibir la venta de áreas de conservación biológica en sus espacios comerciales como el Marketplace en tres semanas por ejemplo en lo relativo a los estados de Amazonas Pará y Mato Grosso se publicaron en Facebook una media de 7 anuncios sospechosos al día según los cálculos del consorcio. Zoguardian utilizando datos financieros y estudios científicos intentó establecer el valor numérico de los bienes extraídos de la Amazona brasileña y el análisis muestro que la industria minera investiga que la industria minera es la que más factura en la Amazona la empresa vale por ejemplo ha extraído hierro por valor de 220 mil millones de dólares de su mina de Caracas desde el 2010 sobre la industria cárnica que es la principal causa de deforestación en la Amazona basándose en imágenes satélites y otros datos el Bureau of Investigative Journalism calculó que sólo en los últimos seis años se ha talado el equivalente de 800 millones de árboles en las granjas cercanas a los mataderos que más exportan al resto del mundo creo que voy a tener que pasar un poco rápido pero el consorcio también hizo descubrimientos importantes sobre los últimos momentos de Bruno y Dom revelando las últimas fotos tomadas por Bruno pocos minutos antes de la muerte de ambos hombres las fotos proceden de uno de los teléfonos móviles de Bruno Pereira que fue encontrado por el equipo de vigilancia de la unión de los pueblos indígenas del Vale del Yabari acompañado por periodistas de TV Globo que son miembros del consorcio en esas fotos por ejemplo en las últimas fotos aparece un hombre Janio Freitas de Susa conversando con Don Phillips en los minutos previos a su muerte pocos días después de las revelaciones del consorcio este hombre fue acusado del asesinato sobre la organización criminal por detrás de los asesinatos gracias a documentos exclusivos el consorcio reveló la presunta organización criminal detrás de los asesinatos hasta ahora el vínculo entre estos pescadores y el narcotráfico solo se sospechaba pero nunca se había formulado oficialmente a nivel de impacto varias de las empresas incriminadas por nuestra investigación exporiadoras directas indirectas de la Amazonia se pusieron en contacto en respuesta a los derechos a réplica que les enviamos antes de la publicación Meta Facebook por ejemplo dijo a través de un portavoz que estaba examinando los anuncios en Facebook para identificar aquellos que pudieran cumplir sus normas cadenas de restaurantes en Países Bajos por ejemplo dijeron que dejarían inmediatamente de abastecer en el matadero Marfrig brasileño que como revero nuestra investigación se abastecía en una granja vinculada al blanqueo de ganado finalmente no perdón eso ya lo dije bueno el presidente de Brasil Lula también declaró a The Guardian después de la publicación que en nombre de un Brasil soberano del planeta y del legado a la memoria de Domi Bruno estamos luchando para reactivar las políticas de protección de los pueblos indígenas en la selva amazónica en el valle del Javarí donde murieron y en toda la región el proyecto recibió una amplia cobertura a nivel mundial pero también y sobre todo lo que importaba en Brasil lo que demuestra de alguna manera la importancia de un consorcio internacional de estas características así que sobre bueno los aprendizados creo que fue un ejemplo muy bueno de trabajo colaborativo hubo mucha confianza dentro del consorcio entre los periodistas que de nuevo venían de diferentes horizontes nadie intentó robar o apropiarse las informaciones de los otros y los créditos de los otros había una gran diversidad de capacidades dentro de las redacciones que compusieron el consorcio así que teníamos en este equipo reporteros en el campo especialistas de la Amazonia especialistas de los pueblos indígenas que podían trasladarse rápidamente en esta zona de nuevo muy compleja pero también teníamos en París y en Europa periodistas de datos que estaban analizando también las informaciones públicas disponibles hubo un trabajo gigantesco también de fact-checking antes de publicar esas investigaciones y bueno creo que para finalizar y les invito a conocer también este trabajo en el portal de Forbidden Stories y también de todos los miembros del consorcio me parece que fue un lindo homenaje al trabajo maravilloso que Don Phillips y Bruno Pereira venían haciendo y de nuevo porque tiene que ver con todos nosotros la destrucción de la Amazonia así que fue un proyecto importantísimo para Forbidden Stories y les invito a conocerlo y me quedo a disposición si tienen más preguntas después muchas gracias Emanuel felicitaciones por el trabajo ahora quiero presentar a María Teresa Ronderos periodista de Colombia directora del medio de investigación CLIP que va a presentar el trabajo proyecto Rafael bueno muchas gracias este proyecto también estuvo Forbidden Stories así que seguimos con Forbidden Stories el proyecto Rafael fue una colaboración periodística transfronteriza que buscó ampliar las investigaciones del periodista Rafael Moreno Garavito asesinado en Colombia el 16 de octubre del año 22 muy muy inmediato casi inmediatamente después siguiente Rafael había llamado a Forbidden Stories porque se sentía muy amenazado ya había tenido muchísimas amenazas desde el 2019 y Forbidden tiene este esquema que se llama Safe Box en donde los periodistas que se sienten amenazados pueden compartir con el Forbidden sus materiales o sus trabajos como una manera de comprarse un seguro decir si a mí me pasa algo va a haber gente que va a seguir la investigación y en este caso eso fue lo que pasó Rafael los llamó y les dijo que estaba haciendo investigaciones ambientales investigando administraciones públicas y compañías que operaban sin licencia ambiental en y Safe Box le guardó digamos los empezó un proceso para guardarle su material y todo esto pero lo que pasó fue que lo mataron lo mataron inmediatamente después de que le hiciera esa llamada a los pocos días entonces se activó aunque creía que eso era un un mecanismo preventivo en realidad se hizo tristemente realidad siguiente en donde vivía Rafael Moreno Rafael Moreno vivía en el sur de Córdoba un lugar con una historia tremenda de guerrillas durante décadas de los narcotraficantes compraron sus primeras grandes fincas allá y después llegaron las guerrillas y empezaron a extorsionarlos y después llegaron los paramilitares y montaron sus grandes operaciones allá de hecho Tierra Alta Córdoba uno de estos seis municipios donde Rafael se movía fue como la gran sede de los hermanos Castaño hubo doscientas noventa mil víctimas en Córdoba en esta zona en estos municipios que es básicamente un número mayor al número de personas que vive hoy ahí o sea fue un nivel de matazón y de violencia brutal y en ese entorno es que Rafael Moreno operaba ahora hoy en día había ya un gran cartel del narcotráfico que se llamaba cartel del golfo con unos niveles de corrupción altísimos y todos esos descendientes de todos esos paramilitares y señores de la guerra son en realidad hoy los políticos de la zona son los políticos locales de la zona y muchos son el hijo y el nieto incluso de grandes narcos sigamos entonces ¿qué hizo Rafael? primero Forbidden nos hizo algo maravilloso para el equipo que armó porque lo que hizo fue ir a Colombia y en una presentación de la Fundación GAO dijo a los colombianos bueno ¿quién quiere ser parte de este proyecto? y entró Cuestión Pública entró el espectador entró Francia 24 entró Francia Radio Francia Internacional entró el clip y después el país también el país América y ordenaron en su página web que tiene un wiki muy organizado el Forbidden organizó todo el material que había producido Rafael ellos lograron muy rápidamente viajar a territorio recoger todo el material que había allí la familia les colaboró les entregó todo y allí estaba su socio también les entregó y allí ellos ordenaron y se pasaron semanas el equipo de Forbidden ordenando todo el material que había hecho Rafael todas sus investigaciones sus e-mails sus derechos hacía cientos de derechos de petición todos los días pasaba derechos de petición en Colombia llamamos peticiones de información o de transparencia pidiendo información entonces Rafael creo tenía un medio local que se llamaba Voces de Córdoba básicamente en Facebook y denunció las mineras que en Montelíbano que seguían afectando la salud a la gente denunció la explotación ilegal de explotación ilegal de Caliza en el río Uré denunció a su gran mentor él tuvo un mentor él estudió derecho y gran parte de la carrera se la pagó él que era alcalde de Puerto Libertador pero después se pelearon en gran parte porque Rafael creyó que él era un tipo nuevo que iba a venir a hacer una política distinta y cuando lo vio repartiendo los mismos contratos a los amigos entonces se peleó con él y empezó una batalla muy grande entre los dos con el alcalde este de Puerto Libertador y una especie de poder en la zona de pequeño poder en la zona una de las cosas más graves que hizo Rafael es que denunció que la fiscalía había parado una investigación por violación que había el acusado de la violación era precisamente el hijo de este alcalde y la fiscalía se la guardó se la encajonó y él denunció al fiscal por haber hecho esto y se abrió un proceso penal y esta fue una de las teorías alrededor de por qué mataron a Rafael aunque nunca se pudo probar lo amenazaron constantemente él se mudó a Montelíbano se fue del pueblo de Puerto Libertador que era su pueblo se fue a Montelíbano montó una parrilla que se llamaba Rafa Parrilla y allí llegaron ya hoy en día sabemos que llegaron unos tipos muy sospechosos unos días antes de que lo mataran o el día antes que lo mataran y después fue el asesinato sigamos nosotros entonces ¿qué hicimos? nos organizamos para seguir las historias primero obviamente arrojar luz sobre el asesinato después el trabajo de Radio Francia Internacional fue muy centrado en todas las afectaciones de salud que había causado la empresa Cerro Matoso que es una empresa gigantesca que hay allí hace 30 años que explota níquel que ya había habido un fallo de la corte que los obligó a cambiar un montón de sus procedimientos pero en salud no estaban cumpliendo nada de lo que habían hecho entonces un poco haciendo ese seguimiento de lo que había hecho Rafael hicimos con Cuestión Pública hicimos como un mini consorcio entre nosotros muy 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 lindo y muy fuerte para hacer todo el trabajo de periodismo de datos de contratación pública encontramos toda la contratación pública de los municipios de estos municipios lo expandimos a varios otros municipios no solamente a Puerto Libertador y Montelíbano y hacer toda la conexión con los políticos locales también nos metimos a investigar el gran nuevo jugador minero porque el de Cerro Matoso es un jugador minero viejo pero el nuevo el que asomaba era Minerales de Córdoba una empresa aparentemente canadiense que estaba generando muchísimos conflictos en la zona y también le metimos tratamos de entender cuáles eran las conexiones entre la contratación pública y el Clan del Golfo o sea el grupo delincuencial enorme que además es el grupo narcotráfico más grande y más peligroso en Colombia que tiene gran parte de su sede en estos pueblos sigamos ¿cómo lo hicimos? quiero contarles un poquito la metodología en cuanto a la contratación pública lo que hicimos fue bajar la base de datos de la contratación pública del SECOP que Colombia es pública la contratación de todos los contratos del país nosotros extrajimos los datos de los últimos seis años de los seis municipios y encontramos que los datos estaban sumamente sucios fue una tarea titánica y gracias a la experiencia que tenían sobre todo cuestión pública nosotros en la parte técnica en CLIP pudimos como bajar eso y limpiar esa data y poder realmente mirar quienes eran los grandes contratistas de la zona porque nosotros queríamos hacer el trabajo que Rafael hizo a pie uno por uno mandando un derecho a petición aquí hacerlo como un gran una gran mirada y una gran barrida de contratos y encontramos los 20 contratistas más importantes también hicimos lo mismo con el catastro minero hicimos un escrapeo del catastro minero en Colombia para saber quiénes tenían títulos mineros en la zona y quiénes eran los dueños de esos títulos mineros miramos uno por uno esos contratistas sobre todos los contratistas de Montelibu y Puerto Libertador para ver qué posibles irregularidades qué antecedentes tenían qué era lo que había pasado sigamos teníamos en ese momento un dilema muy interesante periodísticamente porque teníamos ya acceso a la filtración de Guacamaya de la Fiscalía General de la Nación y obviamente teníamos mucha esperanza que muchos de los contratistas que aparecían allí ya estaban siendo investigados por la Fiscalía pero nosotros no lo podíamos mencionar porque estábamos en ese momento en desarrollo con otro proyecto el Narco Files con con OCCRP y teníamos como un compromiso de que si usábamos ese material no podíamos mencionar que su origen era de la filtración de la Fiscalía de hecho lo hicimos y accedimos y eso nos ayudó muchísimo a encontrar muchas de las irregularidades de los contratistas de estos municipios muchos ya habían estaban en ese momento siendo investigados por la Fiscalía Hicimos decenas de solicitudes de acceso incluso en algún caso tocó con tutela o sea porque no quisieron responder entonces tocó con tutela y hubo una sanción al alcalde de Puerto Libertador por no entregar información a tiempo y no cumplir con la tutela consultamos todo tipo de páginas financieras y también hicimos el rastro que hizo Andrés Benúnez que está acá colega en el clip que fue tratar de entender quiénes eran los verdaderos dueños los últimos beneficiarios de la famosa minera Minerales de Córdoba que estaba entrando con tanta fuerza hacer la gran explotación de cobre una de las grandes explotaciones del país y tratar de entender quiénes eran estos personajes y finalmente nos metimos a fondo en las redes para mirar como hacemos ya todos los periodistas para mirar todas las conexiones entre los amistades los parientes como la gente es tan olímpica y pone todas sus relaciones allí entonces sigamos sigamos bueno encontramos los top 20 contratistas del estado dentro de los top 20 contratistas de los 6 municipios eran 2 bancos eran préstamos y los otros fueron todos de los de los otros 18 11 tenían ya antecedentes de algún tipo de irregularidades en su contratación anterior o sea ya era gente incluso uno de ellos estaba en la cárcel cuando le dieron el contrato y había otros con todo tipo de irregularidades nos fuimos y sacamos fotografías de los contratos y encontramos por ejemplo estas fotos que ustedes ven de la ronda del Sinú que además es muy linda la gente porque le preguntamos a la gente en la zona y dice yo la veo parada hace ratico y como ustedes pueden ver ya le crece el pasto a esa obra está totalmente abandonada la gente es muy como lo más impresionante es que no se trata de poca plata ustedes pensarían que porque eran 6 municipios chiquititos en un pedacito de Colombia miniatúrico pues habían hecho contratación pública en esos 6 años por 1.3 billones de pesos que era el equivalente a toda la inversión en salud que hizo Colombia en el año 2022 o sea era muchísima plata ¿por qué tenían esos municipios tanta plata? porque tenían plata de regalías que se que les requiere que les genera unos nuevos ingresos pero también porque esa zona es una zona de guerra y para en los procesos de paz con las FARC y en los procesos de paz se hicieron unos aportes especiales unas inversiones especiales en zonas que se llaman en zonas de rehabilitación de la guerra entonces entraron chorros de dinero y esa contratación se le entregó más de la mitad de los ah bueno y de toda la contratación pública del 1.3 billones estos 18 contratistas se llevaron más del casi el 20 más del 25% de toda la contratación pública entonces nos dimos cuenta que estaba muy concentrada en unas pocas manos y además de eso con un montón de gente con una cantidad de antecedentes penales terribles o de mala contratación sigamos esto fue alguno de los pocos conexiones que alcanzó a encontrar nuestros colegas de cuestión pública en redes sociales del vínculo entre algunos de los alcaldes con este personaje que aparece el alcalde allí abrazado y son amigos cruzados y ta 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 un personaje que estaba siendo después procesado que había sido director del hospital y que después fue procesado por ser miembro del cartel del golfo entonces esta fue una de las pocas pruebas que logramos encontrar ok sigamos y después también ellos hicieron con nosotros logramos cruzar toda el los colores indican la afiliación política de cada uno de los contratos de los dos municipios principales de Montelíbano y Puerto Libertador prácticamente toda la contratación o fue con amigos o fue con familiares o fue con o o directamente eran digamos se entregaban en concesiones no había la mayor el 90% fue contratación directa con con acuerdos entre entre asociaciones de municipios y otro tipo de figuras y se entregaba cuando uno iba a ver el desglose de esa subcontratación eran todos parientes y amigos de los alcaldes sigamos hicimos este tipo de seguimiento que fue encontrar un gran contrato uno de los grandes contratos de estos 20 top contratos fue del consorcio corredor vial para una carretera quienes eran socios soluciones ingenieros y arquitectos quien estaba detrás saúl ramón bergaratús y quien era la persona el protector político de este personaje el clan besail y el clan besail quien es es una familia muy lucida de córdoba de cuatro hermanos han sido acusados condenados algunos de ellos destituidos de sus cargos de senado de gobernación partes de ellos participaron en esa cosa horrible que se llamó el cartel de la hemofilia falsificaban terapias para ni o sea contratos para terapias para niños para quedarse con la plata ese es el clan besail acá está el ex gobernador siguiente musa besail que fue uno de estos personajes en el corazón de todo detrás de toda esta contratación pública sigamos después también nos metimos con las grandes mineras acá está lo que fue la visualización del gran del catastro minero sigamos y aquí fue el otro gran hallazgo de esta investigación y es que descubrimos que esta empresa minerales de Córdoba se había quedado con 21 títulos mineros los había acumulado por debajo de cuerda en papeles estaban a nombre de distintos pero ellos los fueron comprando y acumulando o se fueron fusionando con otras empresas y terminaron controlando toda la zona de Puerto Libertador donde va a ser la explotación de oro y de y de cobre y allí había entables mineros muy antiguos los sacaron corriendo a estos pobres hubo muchas amenazas y cosas horribles y además encontramos porque la colega Ivonne Rodríguez hizo un trajo muy a profundidad y encontró que había por lo menos como el 60% o un porcentaje alto de toda la de toda la ¿cómo se llama? de toda la de la restitución de tierras para las víctimas tanto de comunidades afro como de comunidades indígenas como de personas individuales campesinos estaban concesionadas en esas concesiones mineras o sea esta empresa que está por arrancar explotación todavía no ha arrancado está a punto de de abrir enormes troneras y enormes rotos de minería a cielo abierto en tierras que están pidiéndose como restitución de personas que se las robaron los paramilitares sobre todo se las robaron durante los años de guerra y están tratando de que se las devuelvan y el mismo estado con una mano entregó los títulos mineros y con la otra entregó y finalmente para terminar con un tono un poco más liviano pero divertido cuando hicimos la investigación de quienes eran los dueños de esa minera y nos fuimos para atrás para atrás para atrás nos encontramos con este señor Robert Fierland y que tiene que ver ese señor con los Crazy Rich Asians con la película de los asiáticos locos y ricos pues que este señor fue el dueño de Ivanhoe Films que era el mismo que fue el productor de esta película y este señor es un magnate minero monumental gringo que vive en Singapur y es el dueño de Ivanhoe Electric que en realidad es la dueña de la supuesta minera canadiense la minera canadiense en realidad es de una sociedad entre una empresa Hong Kong y una empresa del señor Liedland que fue el productor de Crazy Rich Asians pero lo interesante era que la gente localmente no tenía ni idea que esa empresa era de de este magnate americano con una empresa china la JM CHX bueno cuál fue el impacto de esto y esta es la parte más difícil una cuando cumplió un año de muerto Rafael Moreno esto se publicó en abril cuando cumplió un año de muerto ahorita en octubre otros de los socios cuestión pública sobre todo se echó al hombro y sacó una gran investigación unos nuevos hallazgos sobre la última investigación de Rafael Moreno pero el caso no no se ha movido la fiscalía no ha investigado quién mató a Rafael tiene millones de elementos para investigar eso se quedó ahí congelado y lo más triste es que cuando fuimos a territorio y hablamos con la gente porque esto implicó un montón de viajes de todos los socios incluido Forbidden a territorio es que la gente allá escondió esta cosa nadie mostró nada no salió en un medio local yo hablé con el director del periódico más importante y me dijo yo no sabía ni que eso existía o sea localmente a pesar de todas las alianzas que hicimos a pesar de todo lo que hablamos la gente sí supo que había pero no lo comentaban porque era tal el miedo que había en Córdoba toda la gente que fue fuente mía y fuente de varios de los colegas con los que yo hablé todos dijeron no contamos nada no hablamos nada eso nos va a quedar para el futuro en este momento es demasiado es demasiado caliente la zona como dicen allá y te pueden matar por abrir la boca o por repostear una cosa de estas entonces sí ha sido un impacto sórdido difícil que esperamos que después de todas maneras tenga tenga su impacto cuando haya un poquito de aire pero por ahora ese fue gracias 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 Mara Teresa finalmente vamos a pasarle la palabra a Cristian Zurita periodista de Ecuador que va a contar el caso de Fernando Villavicencio gracias un gusto saludarlos a todos ustedes me siento muy honrado de estar aquí presente con periodistas tan valiosos tan valientes que representan lo mejor de América Latina y de unas historias únicas que se pueden contar solo en este continente yo no vengo a contarles un proyecto tampoco vengo a contarles una investigación lo mío es un testimonio y es un testimonio en primera persona porque a quien están viendo que es Fernando Villavicencio tuve la oportunidad y la suerte de ser su amigo levantamos dos libros constituimos dos libros y un portal muy poderoso que en los últimos diez años hizo cosas únicas en el Ecuador él optó por la política yo seguí de alguna manera en el periodismo pero al convertirse en un fiscalizador de la corrupción de alguna manera nos mantuvo extremadamente unidos tanto él desde la política y yo desde el periodismo y pues él decidió optar después de que el presidente Guillermo Lazo decretó lo que en Ecuador se conoce como muerte cruzada que es la posibilidad de mandar a la Asamblea Nacional a su casa y llamar a nuevas elecciones únicamente por el término que le correspondía el periodo al entonces presidente Lazo que es de un año pues fuimos a elecciones y él decidió participar él fue asesinado el nueve de agosto de este año mañana cumplimos cuatro meses es un tema extremadamente caliente en Ecuador que lo único que ha generado es una condición de autocensura política y periodística a tal punto que ya nadie se atreve a hablar sobre quienes pueden estar directamente relacionados como autores intelectuales y como autores materiales de este crimen al ser un tema por demás inmediato apenas son cuatro meses no hay condiciones ni proyectos de investigación desde el ámbito periodístico para continuar con los procesos de investigación y buscar algún tipo de señales que brinden una luz para combatir la impunidad pero si bien el crimen fue el 9 de agosto podemos poner como punto de partida cualquier otra fecha por ejemplo yo podría poner como ejemplo el 15 de abril de 2015 cuando el gobierno de entonces de la revolución ciudadana de Rafael Correa pues acordó con algunas de las organizaciones delincuenciales del Ecuador la pacificación y muchos de ellos se convirtieron en miembros de ese partido político para 2019 y 2020 cuando apareció la pandemia estos grupos se encontraban ya constituidos y florecidos como algo nuevo que se llamaron grupos de delincuencia organizada que por un fenómeno totalmente nuevo era muy difícil de entender y descubrir que estaba sucediendo hoy esos grupos directamente tienen el control del Ecuador y pues si hace 7 o 10 años escuchábamos historias como las que nos cuenta María Teresa el día de hoy y nos veíamos tan lejanos al espejo de Colombia pues hoy se ha hecho un objetivo reflejo en Ecuador los grupos de delincuencia organizada que en realidad se han convertido en carteles y es una de las razones por las cuales el FBI va a incluir como una oficina permanente a Ecuador porque tienen ya la posibilidad de autónomamente enviar cargamentos de drogas sea a Europa sea a los Estados Unidos sin tener una una tutela de los carteles mexicanos pues es algo novedoso y esa es pues tal vez una de las líneas que tendrán que investigarse en el futuro para descubrir quienes pueden estar detrás de este crimen o también podemos entrar por otra fecha que también va por abril de 2015 cuando Fernando Villavicencio descubrió si contratos en la repotenciación de la entonces refinería Esmeraldas la principal que tiene el Ecuador que refina aproximadamente 150 mil barriles de crudo si contratos por 2 mil 500 millones de dólares si en los cuales prácticamente un 45% si estaban directamente ligados a hechos de corrupción por ese caso existen al menos 12 sentenciados si entre las principales autoridades de Petroecuador la estatal la estatal que maneja pues lo que significa la producción y destilación de crudo o también podemos entrar a la fecha como otra fecha al crimen de Fernando el primero de mayo de 2019 cuando publicamos el caso Arroz Verde el caso Arroz Verde es el más emblemático que se ha generado en la historia del Ecuador desde el punto de vista periodístico porque permitió que 20 personas sean condenadas por delito de sobornos los principales condenados el ex presidente Rafael Correa el ex vicepresidente Jorge Glass ocho de sus ministros y diez empresarios directamente directamente ligados a Odebrecht y a empresas chinas y si quisiéramos entrar por otras fechas podríamos poner diciembre del año pasado cuando Fernando Villavicencio emitió el informe desde la comisión de fiscalización en el cual identificaba el perjuicio de cuatro mil millones de dólares en la venta de crudo ecuatoriano en acuerdos directamente con Petrochina dentro de lo que significa un ámbito muy grande de endeudamiento acelerado y forzoso que tuvo ese país en Ecuador de tal manera que con ese cartel él se presenta a las elecciones y dentro de este espacio pues señala con nombre y apellido porque era un periodista de investigación él estuvo presente aquí por estos tiempos en 2019 presentando conmigo el caso Arroz Verde y había sido también finalista en otras dos ocasiones por el caso Juliana Sánchez y otro que no puedo no recuerdo y él pues con nombre y apellido tuvo no sé si el error de poner nombre y apellido a cada uno de los funcionarios elegidos localmente que estaban relacionados al crimen organizado y al tráfico de drogas él dijo que si es que llegaba a ser presidente daría a conocer un informe en el cual se señalen todas las relaciones directamente de todos estos grupos de políticos locales que ya tenían acceso a recursos económicos directamente provenientes del crimen organizado o también podemos entrar por otra fecha que es abril de este mismo año en el cual cuando todavía era asambleísta y presidente de la comisión de fiscalización puso una denuncia en la fiscalía general del estado señalando que cinco asambleístas estarían involucrados en un plan para matarlo a través de qué de una forma de sicariato y esa denuncia pues simplemente quedó en silencio hasta el día de su muerte en que hubo que recordarles que justamente él colocó una denuncia con nombres y apellidos de quienes estarían tramando una un acto de venganza en su contra o también podemos entrar por la fecha de su crimen ese día en que fue asesinado tuvo una entrevista en el medio ecuavisa que tiene el noticiero más importante en la mañana y le preguntaban justamente sobre cómo los grupos de delincuencia organizada entiendan sechoneros los choneros tienen aproximadamente un número aproximada aproximada de 20 mil miembros y es pues el grupo más fuerte y más poderoso que tiene el ecuador y existen otros que en total sumarían aproximadamente 30 a 32 mil y él decía que pues la policía no actúa porque existe una insuficiente capacidad de decisión para luchar porque la policía conoce efectivamente en dónde están los criminales quiénes son y tienen la posibilidad de identificar con rapidez a los autores cuando un crimen se comete en la tarde Fernando efectivamente fue asesinado y en la noche la policía ya tenía a los criminales no se equivocó no se equivocó y la pregunta es por qué tenía a los criminales y es fácil identificar porque ya los estaba investigando y la dirección nacional antinarcóticos que identificaba a una de las ramas que estaban directamente involucradas en el crimen porque en el crimen se utilizaron al menos 30 personas en las cuales incluso se filtró a la cúpula de la campaña al más alto nivel es decir había alguien que informaba paso a paso de lo que sucedía dentro de ese escenario porque esa es una de sus últimas fotos en un coliseo contando qué es lo que qué es lo que pasaba y pues la policía había descubierto que existía un grupo que de colombianos que vendían drogas en las calles en los extremos de la ciudad de Quito y pues que ellos estaban tramando algo contra Fernando Villavicencio esa información se logra pues registrar en llamadas telefónicas que antinarcóticos había solicitado su seguimiento y que Fiscalía General del Estado había aprobado a través de la solicitud que se remite a un juez y toda esa información ya se encontraba pues registrada por escrito en manos de algún oficial que llegó y pues simplemente la revisó la revisó pues y seguramente o seguramente no lo revisó porque ahí se contaba ya pues parte de la trama de lo que intentaban hacer y se conocía pues que de alguna manera su condición estaba estaba decidida de alguna manera estaba condenado porque habían intentado asesinarlo ya el primero de julio en una gran manifestación en una ciudad costera que se llama Santo Domingo y pues debido a que se encontraba con una seguridad importante con una serie de anillos de seguridad que le brindaba la policía el grupo élite que se llama grupo de intervención y rescate no pudieron hacerlo pero habían previsto alguna fecha posible y justamente escogieron el 9 de agosto cuando iba a iniciar su último proceso de campaña para recorrer las calles de Quito es decir que si estaba sentenciado a partir de ese momento o al siguiente día o al siguiente podían haber cometido el crimen tal como lo hicieron ¿sí? de tal manera que esa noche pues la policía arresta a a siete de los de los sicarios y los avesta porque ya tenía identificado absolutamente toda la información de ellos porque se había levantado y el momento en que abren el expediente dicen ah mira aquí están y acuden y efectivamente los encuentran cuando dan con ellos pues identifican que todo este grupo de sicarios que habían llegado ya algunos meses atrás al Ecuador y que pues directamente no sabían qué es lo que tenían que hacer sino básicamente que recibían órdenes identifican que todos sus teléfonos habían sido metidos en en botellas cortadas con ácidos se estaban destruyendo la policía logra recuperar eso y el presidente Lazo Guillermo Lazo entonces solicita la intervención a la embajada norteamericana y la presencia del FBI el FBI llega pues enseguida y pues había logrado salvar algunos de los dispositivos de los de los sicarios y pues logra salvar buena parte de la información y con eso pues a través de una serie de temas técnicos establece la serie de relaciones que establecieron desde el ámbito material para el crimen de Fernando y pues lo que se conoce es que existe al menos cuatro jerarquías establecidas para cometer el crimen la principal a través de una organización llamada Los Lobos que tiene un espacio satélite es decir no es que es una organización única sino que tiene además sus grupos satélites y que su principal líder que se encontraba en la cárcel en la principal cárcel que se encuentra en el centro del país en una ciudad llamada La Tacunga en la cárcel de La Tacunga con un sistema de internet completo había sido quien había buscado a un grupo de delincuencia que trabaja en las en las periferias de la ciudad de Quito para que contrate al grupo de colombianos y pues directamente luego se identificó que él mismo un nombre de apellido Angulo ¿sí? pues se encargó de dar las órdenes y pues de dirigir a quienes ejercieron los disparos que acabaron con la vida de Fernando eso quedó en evidencia y esto va a quedar pues se va a exhibir este próximo 19 de agosto 19 de diciembre cuando la fiscalía presente la formulación de cargos ante los jueces de quienes aún sobreviven ¿sí? y que están indirectamente involucrados en el caso porque de los ocho sicarios que fueron contratados uno fue asesinado ese día y siete aproximadamente 25 días después no me estoy mintiendo son 40 días después cuando el gobierno los envió ¿sí? a un ala de la cárcel de Guayaquil que supuestamente estaba bajo control de los lobos como tenían cierto control pues lo que hicieron es no matarlos brutalmente como están acostumbrados a hacerlos en el Ecuador sino que los envenenaron ellos murieron pues en una en una celda y luego con complicidad de las propias autoridades del sistema nacional de prisiones fueron trasladados a otra ala de la cárcel donde fueron colgados y se pensaron que efectivamente habían sido pues torturados la verdad es que murieron envenenados y pues al resto del grupo que son aproximadamente siete más intentaron matarlos en diversas cárceles dentro de ellos ¿sí? existió un detenido que fue pues tratado con con mucho sigilo y con mucha reserva e interrogado por el FBI y pues para evitar que exista cualquier tipo de de hecho violento contra él se solicitó a través de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional pues un el inicio de un de un proceso judicial aparte en el cual se cuente con la versión juramentada ¿sí? de este actor que directamente participó en el crimen ¿qué pasó con este sujeto? pues era parte de uno de los de los de los chicos de los sicarios que estaban pues que iban a atentar esa tarde del 9 de agosto pero su moto se daña y él no puede llegar al lugar como la policía tenía identificado a todos los grupos a través de las investigaciones anteriores que los ubicaba por la venta de drogas él es capturado días después y pues y después de una serie de información cruzada que se encargó sobre todo un grupo élite de la policía ecuatoriana con mirada del FBI pues procedieron a que esta persona pues rinda su su versión bajo juramento ¿qué es lo que dijo? ¿y qué es lo que se le puede pedir a un joven 18 19 años ¿sí? que pues no conoce absolutamente nada de su entorno y políticamente lo único que alcanzó y pudo decir es gente que estuvo relacionada al partido Revolución Ciudadana y es la única línea existente para entender que pudo haber pasado con la condición de Fernando Villavicencio con respecto a lo que son sus autores materiales en Ecuador en este momento como les había dicho existe una condición de silenciamiento total en el que básicamente se espera respuestas de la Fiscalía General del Estado y pues no existe todavía una respuesta amplia por parte del nuevo presidente Daniel Daniel Novoa y pues desde el ámbito periodístico lo que se ha hecho es básicamente algo parecido de lo que ustedes están haciendo solo que nosotros apenas estamos comenzando lo hemos llamado pues los cold case o los casos fríos de Villavicencio donde en primera instancia lo que vamos a hacer es constituir una enorme línea de tiempo e enorme línea de protagonistas de todas las denuncias que él en su momento hizo no como una condición de búsqueda de impunidad y encontrar a los responsables pero sí como una forma de reivindicar el nombre de quien fue tal vez el periodista mejor informado y más valiente que ha tenido el Ecuador Gracias Cristian Bueno no tenemos tiempo para preguntas lo siento pero pueden encontrarse con Cristian o Manuel o María Teresa para profundizar sobre el trabajo que han hecho y que están haciendo muchas gracias y nos vemos en la siguiente mesa que es a las 3 de la tarde gracias Gracias. Gracias.